Casa de ensueño hecha realidad, la Barbie's Dream House se convierte en la sensación de internet, la fantasía llega a la realidad, el equipo de marketing encargado de live action de Barbie se encuentra realizando hazañas impresionantes, siendo que ahora anunciaron su más ambiciosa movida, la Barbie's Dream House se volvió realidad, además de brindar la oportunidad de hospedarse unas noches en el hogar. El marketing que se realizó por la tan esperada película de Barbie nos dejó sin palabras a todos, desde logros como traer a cantantes como Charlie XCX, Dua Lipa, Karol G y Nicki Minaj, realizar colaboraciones con consolas a la talla de Xbox, siendo que lanzarán una consola inspirada en la icónica casa de ensueños de Barbie, hasta sacar una nueva colección de cosméticos por parte de la marca NYX. El rumor se había filtrado por el periodista John Schreiber a través de sus redes sociales, encontrándose por casualidad una enorme mansión pintada de rosa al sobrevolar por el Malibú, siendo confirmado poco después por Airbnb, afirmando que es ni más ni menos la casa de Barbie, haciendo mención que pronto se encontraría disponible en su plataforma de rentas. Eso no sería todo, ya que se podrá participar por un estadía en la casa de ensueños a partir del 17 de junio, siendo que se estarán ofreciendo únicamente dos estancias, de una noche los días 21 y 22 del mismo mes, para dos huéspedes sin ningún costo, exceptuando el costo de ida y vuelta, el cual Airbnb dejó en claro que no viene incluido. No te pierdas la oportunidad de concursar para ingresar al Barbie Dream House y ser un posible ganador, recuerda que puedes inscribirte por la página oficial de Airbnb a partir del 17 de julio a las 10 de la mañana, además de no perderte el emocionante estreno de Barbie, solo por cines.